¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews. Bien, pues hoy vamos a actualizar nuestro firmware de la controladora Prime 4. Una vez que la compras, lo más probable y lo más seguro es que te diga ¡Ey! Hay un firmware nuevo, así que actualízalo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues hoy lo vamos a ver. Nos vamos a dirigir a denondj.com y vamos a ir al apartado de Downloads. Entramos aquí y ya veis todos los productos de la gama o de la marca que vamos a tener. Vamos a buscar nuestra controladora, en este caso la Prime 4. Abrimos el desplegable y aquí tenemos varios modos de actualizarlo. Lo podemos hacer mediante nuestro PC o nuestro Mac o lo podemos hacer también incluso por USB. Si lo hacéis por USB, que tengáis en cuenta que tiene que estar formateado en FAT32. Vamos a hacerlo con un USB porque va a ser la manera más rápida también y así os explico un poquito. Lo vamos viendo también cómo quedaría. Vamos a ir aquí al USB y descargamos. Vale, muy sencillo. Nos vamos a ir donde tengamos esa descarga. En el caso de Mac, veis que me ha creado ya el update.img. Supongo que en Windows os creará un archivo o un RAR, supongo, descargar algo. Tendréis que descomprimirlo y esto lo vamos a llevar a nuestro pendrive, nuestro USB, ya formateado en FAT32. Vale, yo tengo aquí ya mi USB, como estáis viendo, Toshiba, que es el que voy a utilizar y simplemente vamos a arrastrarlo. Arrastramos el archivo que hemos descomprimido en el PC o el archivo que nos ha creado en el Mac. Ya veis que ocupa 77 MB, ocupa muy poquito y ahora lo que nos toca es expulsarlo. Lo vamos a expulsar y nos vamos a nuestra Prime 4. Una vez en nuestra Prime 4, la encendemos, ponemos el USB, lógicamente, conectamos ya nuestro USB. Veis que me sale 1.3.1 y estábamos en la 1.5.2. O sea que hay que actualizar un poquito más. Ok, salimos de aquí. Nuevo firmware, ya me está indicando que tenemos un nuevo firmware por ahí. Vale, vamos a ignorarlo. Existe la nueva colección. No. Ahora nos iríamos a utilidades. Y en utilidades vamos a bajar hasta aquí. Veis donde pone Update, firmware y vamos a dar a Reboot. Ok, ya nos lo ha detectado, ya está todo ok. Y vamos a dejar que la máquina trabaje ella solita. Vale, nos está diciendo que no toquemos nada. Ella ya va haciendo todo, pues se va viendo iluminación, cómo va cambiando la iluminación de los job. Y algo bastante interesante también, que el botón de filtro lo tenemos ahí ya encendido en verde. Los job will también van cambiando de color, se van poniendo en verde, en gris. Pues ya está chicos, de esta manera tan sencilla. ¿Veis? Se acaba de encender, ya nos está poniendo la nueva versión 1.5.2. Algo muy sencillito, muy rápido. Un tip, que supongo que ya lo sabríais. Y si no, pues bueno, espero como siempre que os ayude. Pues todos estos primeros pasos con las nuevas máquinas, con las nuevas controladoras. A ver si arranca, porque se ha quedado hoy con el engine y no arranca, nos hemos quedado un poco. Ok, fíjate, Player Reboot, tal, 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 tal. Bueno, está haciendo el update, vamos a dejarlo que haga el update. Que yo corro mucho, pensaba que ya estaba, pero no. Ahora lo está actualizando, yo ya me estaba aquí despidiendo y ahora ya lo está actualizando. Van a pasar los diferentes pasos, estamos viendo ahí. Se está encendiendo toda la controladora ya, todas las luces a saco. Ahora va a actualizar el mixer, vaya pasada, eh. Vamos a adelantar un poquito ya todo esto, porque yo creo que esto va a tardar un pelín. Vamos a la recta final. Está actualizando, ya veis, el controlador, está actualizando el mixer, está actualizando el display izquierdo, el display derecho. Vamos a dejar que termine todo este proceso y ya estará, chicos. La verdad es que me esperaba que iba a ser un poquito más rápido. Supongo que será también por el USB que estemos utilizando. Si lo hacemos con un PC o lo hacemos directamente con el ordenador, va a ser más rápido. Tengo este USB chungo toshiba, como ya sabéis. Y bueno, me está tardando un poquito, pero supongo que estas son cosas normales. Ya os digo que me esperaba que iba a ser mucho más rápido, pero claro, está haciendo por zonas. Esto no lo había visto en ningún mixer, en ningún controlador, que lo hiciera así por zonas. Y bueno, me está impresionando. Vamos a ver qué tal. Ya casi estamos, ya está ahí al límite. Vamos, vamos, que se nos acaba ya. Vamos ahí que llegamos. Se hace derrogar, eh. Se hace derrogar. Ahora supongo que tendrá que hacer un reboot, ¿vale? Que se apagará, se reiniciará. Está en ello, está en ello. Perfecto, pues no. Y no. Y no otra vez. Pues ya está, chicos. Así de sencillo. Pensaba que se iba a reiniciar, pero bueno, la idea era que dejarme mal y lo ha hecho. Pues nada, ahora sí, como siempre, espero que te haya gustado, que te haya servido, simplemente que te hayas entretenido. Pues aprendiendo a cómo actualizar tu Prime 4, el firmware de tu Prime 4. Si es así, regálame un like, comenta, comparte. Y lo más importante, suscríbete al canal. Mi nombre es Charly Rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.